Hola, hola. Un cordial saludo te habla nuevamente tu amiga Vieira la Psíquica. Espero que estén todos bien el día de hoy. Bienvenido a mi canal nuevamente. Mi queridos amores, a petición una vez más porque ustedes manda, voy a estar haciendo la lectura de la carta a un tema que está muy pegado últimamente y me dijeron, Vieira, y me han pedido. Nos gustaría saber qué hay de ese tal monolito de metal. Bueno, mis queridos amores, el día de hoy yo también quiero saber cuánto tiempo tiene ese monolito, quién lo puso. Hay algunas cosillas y algunos puntos que voy a tocar y algunas cosillas también que ustedes también tienen que saber y yo también quiero saber. Vamos a ver qué es en verdad lo que está pasando y lo que pasará con ese tal monolito de metal. Vamos a ver. Como siempre que hago la lectura de las cartas, la hago sin faltarles respeto a nada ni a nadie, mucho menos a cada uno de ustedes que son mis seguidores y también a los que a lo mejor también no me siguen y entran, pues a ver de qué estoy hablando. Mis queridos amores, últimamente se dice que ese monolito lo puso un extraterrestre, que no es de aquí, que es de otro planeta. Se especulan muchas cosas. Las cartas y mis ancestros me están diciendo, y estoy viendo, wow, 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 mis amores. Las cartas me dicen que ese monolito, y ya ustedes me ven cuando pongo la cara así, no vino de otro planeta. Estoy viendo que fue hecho por mano de un ser humano. Es lo que veo acá. Eso fue alguien que lo hizo. Es un metal que no es muy fuerte. Es como si fuera hoja de lata. Es lo que yo veo aquí. Pero una hoja de lata no tan flexible vaya, pero sí veo que fue hecho por un ser humano. Es lo que le estoy dando la respuesta a muchos de ustedes que me están diciendo, mírenlo aquí, manos de alguien, de un hombre que lo puso ahí para llamar la atención. Pero lo que sí quiero aclararle a muchos de ustedes, mis amores, es que este ser humano no es cualquier persona. No es de que vino alguien que hace esas clases de cosas o hacen estatua. No, mis amores. Esto fue alguien de la élite o del gobierno, parte de gobierno. Mira, pero ¿por qué y para qué ellos van a hacer eso? Buena pregunta, mis amores. Para desviarnos a muchos de nosotros, mírenlo ahí. Para desviarnos y irnos por otro lado. Para que nuestra mente esté ahorita en eso. En lo que es del monolito, quién lo hizo y quién no. ¿Saben por qué, mis amores? Es porque algo se está cociendo, como digo yo. Hay algo que ellos van a sacar más adelante y necesitan. Todas estas vistas, todas estas miradas y que se vayan por ahí. ¿Qué casualidad? No, porque yo no creo en casualidad. De que se va un helicóptero, de que a ver las ovejas, a contarlas supuestamente. ¿Qué le importa a ellos? ¿Cuántas ovejas hay, mis amores? Y a muchos, y a muchos de nosotros supuestamente. Eso fue algo. Van ahí, plantan eso, ese monolito. Luego, entre ellos mismos, ya ustedes lo vieron, que están hablando. Pero es para eso, mis amores, como para llamar un poco la atención. No veo que dicho monolito esté como desde abajo, desde abajo de la tierra. Está casi por la superficie. Es lo que yo estoy viendo. Que no fue enterrado muy hondo, muy profundo. No lo veo así. No lo veo así. Pero, mis amores, ellos saben lo que están haciendo y el por qué lo hicieron. Y yo sí lo estoy viendo aquí. Algo viene para 2021 y quieren que esta vista, que nuestra mente esté en ese bendito monolito. Muchos se ríen hasta del nombre del monolito. Imagínense de metal. Y otras personas también como le ponen suspenso. Yo respeto a cada quien cuando habla, pues, de ese tema. Mis queridos amores, muchos de ellos, pues, hasta estaban riendo que si también les recuerda de una película que se hizo en tal año, en tal fecha, y que fue a lo mejor la misma persona o alguien que lo haya hecho con las manos, ¿no? Ahora le voy a decir, mis amores, lo que esa persona, la que fue, una de esas personas que estuvo ahí, viéndolo del monolito, dijo que eso tenía miles, o no tanto, perdón, miles de años, sino que tenía años. Eso ahí puesto, no, mis amores, yo le voy a abrir los ojos. Esto tiene casi cuatro años que uno de ellos mismos lo puso ahí. No va a aparecer. No va a aparecer, como dicen ellos, que eso fue alguien de afuera que lo puso. Y que eso es un delito, porque es un territorio y tierra, pues, americano. Entonces, que eso no se hace. Estar poniendo cosas donde no es algo tuyo. Es correcto. Pero más sin embargo, no va a aparecer esa persona por dos razones. Una, aunque lo hubiera hecho, cosas que no lo veo así, otra persona no va a ir preso. No va a decir, si yo lo hice, no se va a delatar, obvio, porque no quiere ir preso. Ahora, lo otro es también, mis amores, no fue esa otra persona quien lo hizo. Fueron parte del gobierno. Miren, a ten cabo, yo, en el fragmento que vi en el link, que alguien me mandó, dice, eso fue como muerto de la risa, algo como del más allá, de por allá, de otro planeta, muerto de la risa. Y que vamos a ver si encontramos la persona que puso ese monolito. Todo eso, mis amores, de la manera que esa persona lo dijo, se mueren de la risa, como que se ríen a carcajada. Es como de burla, porque no es cierto, como quien dice, ja, ja, ja. Si supieran ustedes que fuimos nosotros mismos, que lo plantamos ahí para llamar un poco la atención, para dar de qué hablar. Ahora, esto sí va en primicia lo que voy a decir, porque lo estoy viendo. Lo que es en esta lectura, esta y esta, estas tres. Déjenme decirle, ustedes se recuerdan de esa película, que hubo un monolito, que estaban unos monos ahí, que creo que fue, no, si más no equivoco, si fue en el 2001, no, o en el 1970 y algo. Pero hubo una película de unos monos, donde estaban unos monolitos, que nada más no era uno. Veo que va a venir otra película, y por ahí es que viene todo, como para dar de qué hablar. Para más adelante, no estoy diciendo que en este, ya se está terminando 2020, no estoy diciendo que 2021. Pero yo veo que antes de unos cuatro años, es que va a venir saliendo otra película, y desde ahorita esto se está como cocinando, vamos a alimentarle la mente a la persona para que luego vayan a ver la película. Es como que están resucitando y recordándonos de esa película que pasó, porque viene una segunda parte. El gobierno es muy astucto, la élite, y quieren como mandarnos nosotros, la mente, a que se vaya por ahí, porque es que algo viene, es para desviarnos, que piensen ellos en el monolito, que piensen lo que quieran, que si fue de otro planeta, y vamos a estar buscando, porque nosotros vamos a estar plantando esto, porque hay algo que se está cocinando, que ahorita se está calentando para salir del horno, y va a salir en el horno en el 2021, la cual, mis amores, vamos a estar en oraciones, porque esto va a dar mucho de qué hablar. Ya no vamos a ser los mismos después, mis amores, de enero. Los tres primeros meses, lo que es enero, febrero y marzo, lo que nos viene va a ser, como digo yo, candela pura, no solamente tanto en la economía, sino también que si la vacuna, y otro virus también, que ya está por salir del horno, como digo yo, ya ustedes me conocen. Pero con respecto a esto, mis amores, esto aquí hay algo más. Esto no fue ni de otro planeta, no fue una persona que hace arquitectura, que hace relic, nada de eso, mis amores. Esto fue hecho, sí, por un hombre, pero no, mis amores, como se especula, que fue alguien que siempre anda haciendo sus cosas, fue de la misma, el que salió. Vuelvo y lo repito, élite, la misma parte del gobierno, para que nosotros nos vayamos por otro lado y pensemos, mírenlos ahí, mírenlo, mis amores. Y el sol sale para ellos, es como una burla, que es lo que yo veo aquí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Aquí está el diablo, pero aquí está la muerte. De esquina a esquina, yo quiero que ustedes lo vean. Aquí dice, the devil, aquí dice the death, la muerte. Entonces, mis amores, antes de terminar, lo que quiero dejarle dicho a ustedes, que aquí hay manos negras, manos diabólicas. ¿Para qué? Para una muerte que se avecina pronto, en estos ya últimos tres meses. Lo que falta ya para terminar el año, que es ya diciembre, ya estamos terminándolo. En noviembre estamos terminándolo, perdón, ya viene diciembre. Y no nos falta nada, un mes, nada más. Ya luego, mis amores, a partir de enero, febrero y marzo, tenemos que tener a un Dios en la boca. Porque esto apenas comienza. Esto no me cae nada por sorpresa, que ellos hacen muchas cosas y luego se limpian. Pero allá cada que, mis amores, yo estoy aquí para darle las respuestas a ustedes. Y porque ustedes siempre me tienen la confianza y me piden, viera, creemos de ti lo que tú dices, porque siempre eras acertada, siempre tocas punto por punto, no repites lo que dicen por ahí, siempre vas al grano. Mis amores, la lectura de la carta, termino diciendo, esto fue hecho por un ser humano, no es de otro planeta. Pero tiene que ver de parte de la gente que ya yo le dije, esto no fue de alguien, de cualquier persona que lo plantó ahí para dar de qué hablar. Porque él no es tonto para que vengan y se lo lleven pues preso, ni nada por el estilo. Pero no va a aparecer, no va a aparecer nunca porque fueron ellos mismos. Y si dicen que aparece, no es verdad. Porque obvio, ellos no van a decir, nosotros mismos lo plantamos ahí y entonces van a quedar mal. Pueden ser que busquen a otra persona y digan que ya apareció esa supuesta persona y que está detenida, pero es mentira. Eso no es verdad, mis amores. Bueno, mis queridos amores, espero que esta lectura de la carta haya sido de su agrado. También te invito a que te suscribas a mi canal para que nuestra familia siga creciendo aún más. También no te olvides la notificación de la campanita para que te notifique cuando yo suba un video día tras día. Pero también no te olvides el thumbs up, el like, como digo yo, para yo darme cuenta que el video fue de tu agrado. Como siempre que me retiro en cada uno de mis videos, me voy dándole las gracias a cada uno de ustedes y dándole las bendiciones. Que sus ángeles, sus ancestros, me lo lleven siempre a cada uno de ustedes para arriba, nunca me lo dejen caer para abajo. Que Dios me le multiplique, me le dé siete veces, mis queridos amores, en la salud y las bendiciones y los éxitos que cada uno de ustedes me desean a mí. Los quiero mucho. Un beso. Goodbye. Goodbye. Goodbye.